Si no estás en grupo de oración, metete en un grupo de oración, ¿sí? Porque esto se trata de caminar juntos, ¿verdad? Y la comunidad, en sí, la comunidad no es perfecta, ¿sí? Hay hermanos que, bueno, más vale perder lo que encontrarlo. Pero bueno, son los hermanos que nos regalan el Señor a veces, ¿verdad? Y están ahí. Y bueno, Señor, bendecilo, bendecilo, como dicen por ahí, elévalo, elévalo, elévalo. Y cuando lo tengas alto, suéltalo. Pero Señor, elévalo, elévalo. ¿Eh? Ah, claro, ahí va, eso, muy bien. Pero, pero mi hermano, caminar juntos, caminar en comunidad es lo mejor que le puede pasar a alguien. Yo amo mi grupo de oración. Es más, cuando estoy predicando por ahí, ahora estoy más por el tema del obispado, de mi trabajo, ¿no? Pero cuando voy muchos días, extraño mi gente, ¿no? Extraño mi grupo, mi comunidad, ¿no? Extraño discutir, yo soy discutidor, ¿no? No peleo, discuto, que es distinto, ¿no? Porque, como siempre decimos en nuestra comunidad, tenemos que aprender a discutir porque somos distintos todos, pensamos diferentes. Yo quiero el florero en una esquina, vos querés el florero en la otra, el otro lo quiere en el medio, o no, es así. Y a veces por esas pavadas terminamos peleando, ¿sí? Y enojándonos y yéndonos, ¿sí? Eso, ¿sabés cómo se llama? Cero conversión, ¿sí? Entonces, uno tiene que aprender a discutir sin pelear, sin pelear. Claro que sí, sí, a veces te toca morir a vos, a veces me toca morir a mí, a veces te toca morir a vos, y es así, ¿no? Entonces, a veces hay que ponerle el florero en aquella esquina, a veces en esta y a veces en el medio. Pero no tiene que ser un problema, ¿no? Y por eso, a mí me encanta, me encanta el grupo oración, y bueno, siempre, vieron que siempre hay uno que, estamos todos de acuerdo, bueno, para mí me parece... Ese soy yo. Entonces, pero igual nadie me da mucha bolilla, ¿no? Así que... Pero qué bueno ser libre. Y a mí me encanta nuestra comunidad por eso, porque hemos logrado esto, de caminar tantos años juntos, ¿verdad? Esta libertad de poder discutir abiertamente, porque a mí es bueno, nos hace crecer discutir, ¿no? Pero discutir en el Señor, ¿no? De esas discusiones hermosas que se arman a veces, con pensamientos bien distintos, pero que nos unen, nos amamos, ¿sí? Nos amamos. Así que bueno, por eso es bueno, porque cuando uno está en el grupo va descubriendo los diferentes carismas, ¿sí? Ahí va descubriendo los diferentes carismas, el Señor empieza a encendernos, es decir, ¿dónde puedo servir? ¿Por qué? A ver, el cartel de servidor se lo pone mucha gente, pero todos estamos llamados a servir, ¿sí o no? Todos. Todos los cristianos, todos los católicos, estamos llamados a servir a los demás. Después de nuestro encuentro con Jesús, es imposible no donarnos, no darnos, no dar un poco de nuestro tiempo, ¿no? Y por eso a veces ponemos un montón de excusas, que la excusa es que no tengo tiempo, que no tengo esto, que no tengo lo otro. Yo me acuerdo una vez en una comunidad una señora dice, bueno, pero a mí me cuesta, ¿no? Me cuesta escribir, me cuesta leer, me cuesta... Y hay mucha gente que le cuesta escribir, leer, pero eso no es una excusa, porque hoy las redes, ¿a qué mover los dedos en el teléfono? No te cuesta, ¿verdad? Entonces, pones una enseñanza, y hay tanta enseñanza para crecer hoy en los... ¿o no? En YouTube y en las redes, hay gente preparadísima, ¿no? Hay seminarios de crecimiento, seminarios de vida, hay seminarios bíblicos. Entonces, si te cuesta escribir y leer, escucha, ¿no? Gastate una horita, dos horitas de tu día, ¿sí? En escuchar una buena enseñanza bíblica, en escuchar una linda oración, qué sé yo, pero a veces ponemos excusas. Y solamente en el camino en comunidad vamos descubriendo dónde el Señor nos llama a servir. Acá como dice, ¿no? El Espíritu Santo es el centro de los carismas, pero los carismas también los confirma quién? La comunidad. Comunidad, ¿no? Los confirma la comunidad. Yo puedo decir acá, yo soy un profeta, pero... ¿Y? Vos podés decir, soy un profeta, sí, bien, mucho gusto. ¿Y? ¿No? La comunidad es la que va confirmando los carismas, ¿no? El carisma de acogida, el carisma de alabanza, el carisma de oración en lengua, de interpretación en lengua, de la predicación, ¿no? Y se va confirmando porque, bueno, la comunidad lo va acogiendo, recibiendo, ¿verdad? Y nos va impulsando a caminar en eso. Entonces, por eso necesitamos la fuerza del Espíritu Santo en nuestras vidas para poder hacerle caso a Él y también dejarnos amar por la comunidad cuando nos va confirmando. Y a veces no es, ¿no? No es. A veces, ¿cuánta gente quiere un montón de carismas que el Señor no quiere darle, ¿sí? Y no ve todos los otros que sí quiere darles, ¿no? Que sí quiere darles porque se encaprichan a veces en un carisma, ¿no? Yo quiero este carisma para mi vida, ¿no? Y a veces el Señor quiere darle, por ejemplo, el carisma de acogida. Yo les contaba, yo me quedé en la Renovación Carismática Católica por el Ministerio de Acogida, ¿sí? Por ellos. Yo, bueno, acá no está el carisma de, ¿cómo es de...? ¿La intercesión? La intercesión, no, el carisma de la palabra de conocimiento, ¿no? Yo también fui sanado por un carisma, ¿no? Entonces, los carismas son la predicación de la palabra de Dios, ¿sí? Bueno, por la predicación y luego la oración. Allá, bueno, también está. Entonces, qué bueno pedirle al Espíritu Santo al terminar este retiro que nos dé una nueva efusión de su presencia. Amén. Que nos llene de su presencia, que nos dé un nuevo bautismo, un nuevo de su espíritu en nuestras vidas, ¿no? Porque obviamente que cuando uno dice nuevo bautismo todos somos de la Renovación, pero aclarando. No es un nuevo sacramento ni nada por el estilo. Si no es un nuevo impulso a lo que ya hemos recibido, ¿no? Es una renovación a aquello que recibimos en el bautismo, en la confirmación y cada vez que comulgamos. Porque acordate que cada vez que comulgás, recibís una fusión en el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo lo regala a quién? El Señor. El Señor, Jesús, ¿sí o no? No, sopló el Espíritu Santo sobre nosotros y cada vez que lo recibimos, sigue soplando su Espíritu Santo sobre nuestras vidas y recibimos el Espíritu Santo junto con Él. Porque son inseparables, ¿sí? Tanto comulgues sacramentalmente o espiritualmente. Porque a veces como que desechamos un poquito a los que no pueden comulgar sacramentalmente, ¿no? Y hay mucha gente que no puede comulgar sacramentalmente, que es mucho más santa que la que comulga, como es sacramentalmente. Entonces, yo conozco un montón de personas en mi comunidad que son santísimos, santos, 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 ¿sí? Y no pueden comulgar, bueno, por una situación determinada, pero realmente son más testimonio que mucho de los que tragamos hostias muchas veces. Entonces, y eso, y están movidos por el Espíritu Santo, a pesar que, como dicen muchos, están en qué? En pecado, ¿sí? En pecado. Sí, están en pecado, pero reconocen eso. Y hay gente que se equivocó, que cuando era joven se casó, ¿verdad? Que lo casaron obligados, que un montón de cosas, ¿no? Y ustedes saben que a veces los trámites en la iglesia demoran un montón, ¿no? Y bueno, o bueno, no funcionó y se conocieron. ¿Y qué? ¿Y eso está mal? No, y hay gente santa realmente, ¿no? Que sirve al Señor. Y también tienen un montón de carismas. Yo me acuerdo en mi comunidad, un montón de matrimonios vueltos a, ¿cómo es? En segunda unión, ¿no? En segunda unión, pero que no podían casarse. Bueno, ellas eran los que visitaban todos los enfermos, ¿sí? Del barrio. Que iban a los hospitales, que iban a las cárceles, ¿no? Entonces una vez el sacerdote nos habló, diciendo, a ver, ¿no? A veces hablamos mucho de los que están en qué? ¿Eh? En pecado. No, pero yo creo que cuando lleguen al cielo, vieron que Jesús nos dice, ojo, que las prostitutas y los borrachos les llevan ventaja en el reino de los cielos, ¿eh? Entonces, por eso necesitamos una nueva fusión del Espíritu. Para no juzgar a nadie, para amar a todos, ¿sí? Para seguir edificando nuestra casa en la roca y salir a dar testimonio y dejar que el Señor nos regale los carismas, que solamente son para qué? Para servir a los hermanos. Amén. Vamos a buscar en Joel. Profeta Joel. 2.21 o 3.1, según la Biblia. ¿Encontraron? Joel, profeta Joel. Joel, 2.28 o 3.1, entonces, esta es una Biblia de estudio, pero acá dicen las dos. Las dos referencias. Es el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Encontraron? El que encontró, dígame. Y el que no, misericordia. Te lo esperamos. Lo esperamos un rato. Joel, 2.28, está después de Joel, 2.27. Por si no encontraron, les tiro un tips. Entonces, el 3.1. 3.1 o 2.28. Si tenés Biblia de estudio, 2.28. Si tenés una Biblia común, es 3.1. 3.1. El título dice de la Biblia común, el título dice de la Biblia común, no sé, eso mismo, esa misma. Derramaré mi espíritu, el derramamiento del espíritu. ¿Encontraron ahora sí? No. No, bien, esperamos. ¿Aquién te va a decir que no, sí, sí? ¿Encontraron? ¿Encontraron? 3.2.2.2.3.1. Eso. Aleluya. Bueno, y dice así. ¿Vieron por qué los seminaristas ahora, los que todos tienen el celular, la Biblia en el celular, ahí por esta, aparece el momento? Pero bueno, a mí me gusta el papel también. Pero cuando voy por ahí, también me busco más rápido en el celu, cuando voy a las prédicas. Y dice así, escuchemos atentamente. Dice, después de estas cosas, derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Los hijos e hijas de ustedes profetizarán. Los ancianos tendrán sueños y los jóvenes visiones. También, sobre mis siervos y mis siervas, derramaré mi espíritu en aquellos días. Mostraré en el cielo grandes maravillas, y sangre, fuego y nubes de humo en la tierra. El sol se volverá a oscuridad, y la luna como sangre, antes que llegue el día del Señor. Día grande y terrible. Pero todos los que invoquen el nombre del Señor, lograrán salvarse de la muerte. Pues en el monte Sion, en Jerusalén, estará la salvación, tal como el Señor lo ha prometido. Los que Él ha escogido, quedarán con vida. Palabra de Dios. Hermosa lectura, ¿sí o no? ¿Todos la conocían? Bueno, generalmente, ¿se lee cuándo esta lectura? En Pentecostés, ¿verdad? En Pentecostés, ¿vieron cuándo sale Pedro? Se lee generalmente de los Hechos de los Apóstoles, ¿sí? Está en Hechos 2 también la misma lectura. Pero está, ¿por qué está ahí? Porque el día de Pentecostés, que ya se celebra...